Hoy, 8 de la noche. Clara, yo sé dónde está el padre Miguel. El plan para inculpar a Miguel. Al niño no le debe pasar nada. Salvador, no seas cobarde. Se sale de control. Tanto de matarte aquí, vas a pasar. Ser la muerte de este niño. Vuelve temprano, hoy a las 8 de la noche por Gama, 40 años juntos.